positivo como se esperaba Osterina Rayan García Rayan García se ha burlado de todo el mundo Rayan García se ha burlado de usted de todos los seguidores de este deporte, del boxeo se ha burlado de todo el mundo, le ha faltado el respeto al deporte, a sus fanáticos a sus compañeros de profesión y claro, él se está defendiendo como gato boca arriba él va a decir que no utilizó de manera consciente Osterina, de hecho dijo que él ni sabía que cosa era Osterina y es que no conozco al primero no conozco al primer atleta que después de utilizar esteroides lo haya confesado de una, no conozco todavía el primero Rayan García no iba a ser el primero se está defendiendo como gato boca arriba diciendo que sí, que él estaba tomando algunos suplementos y que tal vez esos suplementos estaban contaminados agradeciéndoles a todos los que van llegando todos los que van entrando aquí en Beto Ferreiro Deportes vamos a hablar de Rayan en nuestra caminata hoy el tema es Rayan García y el positivo lo que pudiera pasar lo que pudiera pasar aquí lo que pudiera pasar a continuación después que la muestra B saliera también positivo a esta sustancia prohibida la sustancia Osterina que mejora el el rendimiento da más energía más masa muscular nada que entras al cuadrilátero con ventaja sobre tu adversario es trampa 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 y no debe sorprender le voy a decir no debe sorprender que un hombre que haya conscientemente llegado al pesaje con más de 3 libras de lo que estaba supuesto ahora salga positivo a una sustancia prohibida no debe sorprender porque desde el inicio Rayan García se ha estado doblando de usted desde el inicio Rayan García se ha estado doblando del boxeo de los que aman este deporte y de los compañeros de profesión desde el vamos en el momento que usted sube al cuadrilátero con 3 libras de más más de 3 libras a la báscula el día anterior y ahí usted está haciendo trampa y después con la cara dura dijo no no esto yo lo hice conscientemente por supuesto no le voy a dar esa ventaja a David Haney esas fueron las declaraciones de Rayan esas fueron las declaraciones de Rayan y vamos a hablar de esto y me gustaría saber desde donde se están comunicando en este día espectacular desde la ciudad de Miami estamos aquí en el Tropical Park no sé si Rayan García ha estado en algún momento corriendo por aquí seguro porque ha estado en Miami esta es la pista del Tropical Park con un día espectacular hablando de Rayan García hablando de Rayan García y lo que pudiera venir a continuación lo que pudiera venir a continuación inmediatamente debe ser una suspensión no es la primera vez que un boxeador da positivo a Ostarina la Comisión Atlética del Reino Unido en su momento suspendió por dos años a Amir Khan en su derrota contra Ken Brook cuando fue noqueado en el sexto asalto porque había dado positivo a esta misma sustancia Ostarina si usted ha estado durmiendo si usted no está familiarizado con lo que ha pasado con Rayan García bueno el día antes de la pelea contra David Haney allá de Nueva York y el día de la pelea el hombre dio positivo a esta sustancia le propina tres caídas a David Haney nunca había caído tres veces lo manda al cuadrilátero y es que es normal en un deporte de combate entrar dopado es un arma letal esa ventaja que usted lleva a la pelea le puede costar hasta la vida a su adversario ¿no? y si voluntariamente envió un cabello para que las pruebas sean más profundas demostrando su inocencia que si los suplementos que le estaba tomando que si eso estaba contaminado que no fue a propósito que cómo de qué manera que no es tonto iba a estar sabiendo que todo el mundo estaba pendiente de él y de su pelea nada lo que pasa es que hay que ser más riguroso los organismos tienen que ser más rigurosos las comisiones atléticas todo el que tiene que ver con esto todos porque si cumplen con una suspensión como la de Amir Camp dos años dos años suspendidos pongamos una multa económica después que tiene tantos millones ha ganado tantos millones que ganase tantos millones en esa pelea por una multa sepada después así que te levantan la sanción y todo vuelve a la normalidad Oscar Valdés cuando dio positivo a la carne contaminada esa que dijo él a Clembuterol lo dejaron pelear eso es una vergüenza que Oscar Valdés en su momento fue contra Rolson con Seixao cuando da positivo también que si una carne contaminada que si Canelo también cuando dio positivo la carne contaminada y no pasa absolutamente nada es decir aquí hay que ser más riguroso con esto que pasó viste positivo a esta sustancia por vida bueno suspendido de por vida y se acaba se acaba el tema se acaba el brete se acaba el tema se acaba la trampa suspendido de por vida no hay una segunda oportunidad es como entrar con una con una pistola al cuadrilátero a boxear esa ventaja le puede costar la vida a tu adversario porque usted entra poseído y quisiera leerlos a todos de donde se están comunicando a ver que somos más de 100 personas en Beto Ferreiro Deportes y hoy es el tema esto lo de Ryan García después de que se informara que la prueba B y tal y como se esperaba a esta sustancia prohibida a esta harina no dio positivo de igual forma Ezequiel dice como te escribí ayer si fuera un cubano ya estaría en todas las redes y televisoras del mundo bueno no es cubano es nacido aquí Ryan no sé si sería eso así porque Ryan García está ahora en todas las redes y en todas las televisoras del mundo y no es cubano esa es la realidad a ver desde donde se están comunicando vamos a darle un corazón a esto para que YouTube comparta para ver si metemos aquí 300 personas somos ahora mismo que 120 y de paso invitándolos a todos a que se suscriban que es gratis aquí a Beto Ferreiro Deportes pero quiero leerlos quiero leerlos quiero ver corazones ahí quiero saber su opinión sobre Ryan García y la trampa y el dopaje ahora el grupo legal de Ryan García claro que lo va a tratar de defender lo está tratando de defender quieren demostrar que Ryan es inocente para eso está el grupo quieren demostrar que eran los suplementos que estaban contaminados y se rayan que cosas no palio o estaría no tengo la menor idea claro que va a decir pero David Haney por su parte quiere que le quiten la derrota y me parece que justo me parece que es necesario que le quiten la derrota subió a ese cuadrilátero contra un tramposo dopado indisciplinado que no dio ni el peso es decir aquí doble hay muchas más pero lo lo principal aquí es que este hombre el día antes de la pelea y el día de la pelea estaba dopado con ventaja sobrehumana en el combate contra David Haney y el día antes de la pelea en el pesaje más de 3 libras de sobrepeso no del peso son las dos cosas aquí que de las cuales tenemos que hablar no dopado o y que no da el peso facilito facilito podemos hablar aquí de mil cosas podemos buscar cien mil excusas podemos escuchar todas las excusas de Ryan García de su equipo y todo lo demás pero lo que sí está claro es después de la prueba y la prueba ve que este hombre subió dopado contra David Haney y que este hombre voluntariamente conscientemente no da el peso para llegar ahí con ventaja así que llegó señoras y señores con doble ventaja con doble ventaja se imaginan ustedes no deberían quitarle sí al menos un no contest deberían quitarle la victoria Ryan García deberían quitarle la derrota David Haney la paliza si no se la va a quitar nadie es la realidad pero con un doble mentiroso en este caso el peso y el dopaje se imaginan ustedes se imaginan ustedes el peso y el dopaje y si viene la sanción que debe venir en las próximas horas aunque repito el grupo de trabajo el grupo legal de Ryan García está tratando de demostrar la inocencia del boxeador si los suplementos estaban contaminados que Ryan no sabía nada aquí tal vez lo que vamos a ver es una suspensión tal vez parecida a la de American dos años la multa que le quite la victoria todas estas cosas que para mí no no es suficiente porque la paliza que le propino y tal vez David Haney ni vuelva a ser el mismo muchos boxeadores después de recibir una paliza nunca más fueron los mismos eso está documentado muchos boxeadores después de recibir una paliza así pero entonces uno ve esa paliza con esa cantidad de ventajas principalmente lo del dopaje y lo del peso y es donde uno se da cuenta que la ley debe ser más rigurosa que la suspensión debe ser más rigurosa que se yo si depende de mí suspéndalo de por vida al que use sustancias prohibidas por lo que le explicaba aquí si dependiera de mí de por vida no metanle 30 años de suspensión si quiere volver a boxear tendrá que regresar ya cuando tenga 60 años por ejemplo 55 y una multa es una super multa esto es criminal que sigue ocurriendo y criminal que se sigan quedando con los brazos cruzados los organismos eso es la realidad eso es lo que pienso al respecto de aquí en Beto Ferreiro deportes después de que ya tenemos la prueba A y la prueba B donde rean la ciudad positivo por supuesto que es una noticia que le estaremos dando seguimiento a ver cuál es cuáles son las suspensiones las sanciones las multas lo que viene a continuación o qué sé yo si sale absuelto nadie sabe después de que el grupo legal de Ryan García está trabajando para que así sea los quiero a todos si usted está viendo este video en YouTube o en Facebook me gustaría si me regalas un like corazones y voy a leerlos ahora mismo voy a leerlos y espero que tengan un gran día que sea Gracias.